Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios Ella quedó sujeta a la vanidad no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza Porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción Para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu Gemimos interiormente, anhelando la plena realización de nuestra filiación adoptiva La redención de nuestro cuerpo Ahora bien, cuando se ve lo que se espera Ya no se espera más ¿Acaso se puede esperar lo que se ve? En cambio, si esperamos lo que no vemos Lo esperamos con constancia El Señor ha estado grande con nosotros Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares El Señor ha estado grande con nosotros Hasta los gentiles decían El Señor ha estado grande con ellos El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres El Señor ha estado grande con nosotros Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares El Señor ha estado grande con nosotros Al ir, iban llorando, llevando la semilla Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas El Señor ha estado grande con nosotros Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo decía Jesús ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas Y añadió ¿A qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina Hasta que todo fermenta